Saludos, hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento del Huawei Y7 2019, pero antes quiero agradeceros esto, que es el haber llegado a más de 3.000 suscriptores y animaros a que os sigáis suscribiendo y que esta comunidad crezca, así os voy a poder ofrecer muchos mejores vídeos. De acuerdo, como sabéis en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis hacer cualquier pregunta que queráis sobre este smartphone y os la responderé como hago siempre en un vídeo final, así que vamos a ver que tal funciona este smartphone de Huawei. Pues empezamos con la aplicación DevCheck y nos dice que tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 450, 8 núcleos y 14 nanómetros en el proceso de fabricación. Tenemos también la gráfica Adreno 506 con esta resolución. La pantalla es de 6,27 pulgadas y funciona a 60 Hz. En el apartado sistema nos muestra que tenemos Android 8 Oreo con el parche de marzo, que tenemos una batería de 4.000 mAh, de las cuales ahora nos queda un 50%. Tenemos aquí la configuración de redes Wi-Fi y la SIM nos muestra aquí el apartado para las cámaras. Tenemos una de 8,1 pulgadas con una f.2 y la primera es de 13,2 megapíxeles con una apertura f.1.8. Tenemos aquí el tipo de acelerómetro y aquí veis a qué velocidades está funcionando el procesador en este momento. Y ahora vamos a medir la velocidad de la Wi-Fi. Recordemos que este smartphone no detecta canales a 5 GHz, así que vamos a ver qué velocidad máxima nos da. Os recuerdo que mi red tiene un máximo de 100 MB y una bajada de 10. Y aquí vemos que como máximo me ofrece unos 45, así que no es una barbaridad. Y de los 10, pues me está dando unos 9,5 aproximadamente en subida. Así que tampoco tenemos mucha... Bueno, y como veis estos son los resultados entre 100 y 10 MB. No son del todo los mejores. Ahora he apagado la Wi-Fi y voy a probar la velocidad 4G. Vamos a utilizar el Open Signal y le decimos test. Y aquí tenemos los resultados. Vemos que en bajada tenemos 59 MB y de subida unos 4 MB. Como veis, aquí tengo una de las antenas. Y si tiramos y hacemos zoom, aquí tenemos otra antena de telefonía. Por lo cual, la señal del teléfono no tiene por qué ser absolutamente mala. Con todos los teléfonos que he estado utilizando, siempre ha sido buena y no he tenido ningún problema de caída. Siempre ha estado al 100%. Ahora vamos a utilizar el Android Bench, que sirve para medir lo que es la velocidad de la memoria interna, es decir, la ROM. Así que le damos ROM Benchmarks. De acuerdo, pues aquí tenemos los resultados. Los resultados no son demasiado altos. Vamos a ver por aquí. Y bueno, pues sacáis vuestras conclusiones. Muy bien, y ahora vamos con el Geekbench. Y como vemos aquí, en un solo núcleo tenemos una puntuación bastante baja de 769 puntos. Y en multinúcleo de 3846. De acuerdo, pues ahora seguimos con el AnTuTu. De acuerdo, pues aquí tenemos los resultados y son bastante, bastante modestos. 73.036 puntos. Y aquí tenéis, en los diferentes apartados, la puntuación que también es bastante modesta. Y ya por último, como siempre, vamos con el 3DMark. Muy bien, y como veis en este test para rendimiento gráfico, los resultados han sido de los más pobres que han pasado por este canal. Con una puntuación de 445 puntos y 491 puntos. La verdad que muy, muy flojo en este apartado. De acuerdo, pues ahora la decisión es vuestra. A mí personalmente no me ha gustado. No he visto que tenga un rendimiento muy bueno para el precio que tiene. Recordemos que está entre unos 189 euros. Por encima del precio del Xiaomi Redmi Note 7. Que demostró tener mucho mejor rendimiento que este. Espero vuestras contestaciones en el apartado de comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, le dais me gusta. Lo compartís con vuestros amigos y redes sociales. Y si os suscribís, no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Un saludo. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, le dais me gusta.